Mi nombre es Angélica Castro Saavedra y resido en Santiago de Chile. Actualmente laboro en el Centro de Estudios de Trabajo Social CED Chile. Soy egresada del programa especializado Implementa Clases Virtuales Innovadoras. Este programa me ha permitido alcanzar aprendizajes prácticos y necesarios para la educación virtual. He logrado mejorar mis resultados en la elaboración de mis clases y ahora estas son más dinámicas e interactivas. Realmente fue una experiencia de aprendizaje en donde he aprendido a buscar un mejor material para mis clases, hacer mapas virtuales con Mindomo, realizar una clase interactiva con Niput, mejorar mis presentaciones en PowerPoint, grabar y editar videos para hacer una clase sincrónica y asincrónica dinámica, cercana a los estudiantes. Por ello, les invito a ser parte de este programa y asumir el reto de innovar sus clases en el Instituto de Tecnologías para la Educación, ITED.